sean todos bienvenidos patriotas. Una encuesta reciente de NBC revela que en un hipotético enfrentamiento cara a cara, Donald Trump sigue superando a Joe Biden dormilón. Vale la pena señalar la importancia de este resultado, ya que marca el primer caso en nuestra historia de encuestas en el que el titán Donald Trump sigue superado al presidente Biden, aunque todavía dentro de un pequeño margen de error. En contraste con el pasado, durante la presidencia de Trump en 2019 y 2020, estuvo constantemente detrás de Biden en nuestras encuestas. Este resultado sin precedentes es digno de mención, ya que no menos de una docena de encuestas que reflejan una tendencia similar. Particularmente significativa es la erosión del apoyo entre los jóvenes votantes que ahora favorecen a Trump sobre Biden por un margen de cuatro puntos. Mis amigos, el hecho de que los jóvenes ahora apoyen a Donald Trump sobre Joe Biden por cuatro puntos es sorprendente e importante, considerando que fueron los jóvenes votados de los estados indecisos quienes jugaron un papel fundamental en la victoria de Biden en 2020. ¿Qué cree que está impulsando este cambio en el apoyo? Pues ciertamente, Joe Biden parece estar fuera de contacto no solo con la generación más joven, sino también con la población en general. Parece que muchas personas de izquierda se sienten desconectadas de su agenda política y de lo que representan. Como es bien sabido, todos anhelamos una cara nueva que pueda traer unidad a nuestro país. La cobertura de hoy del New York Post resume acertadamente la situación, refiriéndose a ella como la tristeza del cumpleaños de Biden, destacando la ventaja de Trump en la nueva encuesta. Los demócratas oscuros, sin embargo, parecen tener un plan para contrarrestar las preocupaciones sobre la edad del presidente Biden, afirmando que, si bien puede ser viejo, sus ideas no lo son. ¿Será cierto? Amigos, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, enfatizó recientemente este punto y afirmó que personas como Lauren Boebert puede que Vance sea joven, pero sus ideologías son anticuadas y poco atractivas. ¿Qué piensas sobre esta estrategia? ¿Cree que será eficaz? En lo personal, absolutamente no. Patriotas, hay pocas posibilidades de que esta estrategia tenga éxito, especialmente considerando el mensaje de los medios a favor de los demócratas. En lugar de centrarse en la edad del candidato, el factor crucial debería ser la competencia del presidente. ¿Joe Biden es capaz de cumplir eficazmente con los deberes de su cargo? ¿Su mente es lo suficientemente aguda? Lo dudo mucho y creo que muchos miembros de la generación Z están despertando a esta realidad, ya que su excepcional conciencia les permite discernir estas cuestiones. Espero que todas las generaciones reconozcan esto, ya que un Estados Unidos unido requiere un compromiso multigeneracional para preservar la libertad. Según la encuesta de NBC News, el 70% de los votantes de entre 18 y 34 años desaprueban el manejo del presidente Biden del conflicto en curso en Israel. Además, la encuesta indica que la mayoría de los jóvenes apoyan un alto el fuego y tienden a alinearse con el lado palestino en lugar del lado israelí. ¿Cuál cree que es la causa subyacente de este sentimiento? En primer lugar, es evidente que Biden proyecta debilidad en el escenario global, una realidad preocupante dada la multitud de crisis que enfrenta actualmente nuestra nación y los formidables adversarios que enfrentamos. Amigos, esta percepción no está ligada únicamente a su edad, aunque es cierto que ya no es tan agudo como antes. Sin embargo, el hecho de que todos contenemos la respiración cada vez que hace comentarios espontáneos, como lo hizo después de su conferencia de prensa en la cumbre de Apex, después de reunirse con el presidente Xi, es profundamente preocupante y dice mucho sobre la confianza que los estadounidenses tienen en él como nuestro líder. Como estadounidense con familia, encuentro particularmente preocupante la historia de debilidad global de Biden, especialmente a medida que los llamados equivocados a un alto, el fuego ganan fuerza dentro de su propio partido. Patriotas, el verdadero liderazgo implica encarnar la fuerza, y es hora de que tengamos un presidente en la Casa Blanca que ejemplifique esta cualidad, alguien que no sea Joe Biden. Todas estas son perspectivas que invitan a la reflexión. Pero dime tú, ¿será que necesitamos un cambio de líder para que este país sea grande otra vez? Dios los bendiga a todos y que viva Trump presidente 2024. Y también te contamos que Estados Unidos anuncia que restringirá estrictamente las visas para estos extranjeros. Matthew Miller, portavoz del departamento, detalló que han detectado una tendencia creciente de que las compañías de vuelos charter ofrezcan vuelos y cobren precios muy altos para transportar a los migrantes hasta un peligroso camino terrestre con la intención de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Amigos, la mayoría de las personas que contratan estos servicios no tienen las bases legales para entrar al territorio norteamericano, por lo que muchas veces son devueltas a sus países de origen. Esto provoca la pérdida de importantes recursos económicos para ellas y pone en riesgo a sus familiares, según consideró el departamento. En el comunicado informó la noticia. El gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo diferentes medidas con la intención de evitar la inmigración irregular y en esta ocasión tomó la decisión de imponer restricciones de visa INA-212 que se otorgaba a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías que ofrecen vuelos charter a Nicaragua. Más allá de que con este tipo de políticas se busca frenar el paso ilegal de personas hacia su territorio, las autoridades estadounidenses hacen hincapié en que se están poniendo en peligro la vida de los migrantes. En ese sentido, aseguraron también estar colaborando con los gobiernos de la región y con el sector privado para tratar de eliminar esa práctica. Patriotas, de acuerdo con la medida, habrá restricciones de visado para aquellas personas responsables de operar vuelos a Nicaragua, principalmente provenientes desde Cuba. Esto porque llamó la atención de las autoridades que, de acuerdo con registros públicos aéreos, durante las últimas semanas se había realizado al menos un vuelo diario desde el Aeropuerto Internacional José Martí, en Cuba, hasta el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, en Nicaragua. Lo más alarmante es que los aviones viajaban totalmente llenos y regresaban vacíos a Cuba. Y finalmente, el Departamento de Estado instó a los ciudadanos haitianos, cubanos y otros posibles inmigrantes a buscar vías seguras y legales para poder ingresar a Estados Unidos, pues, afirmaron, durante esta administración se han aprobado más opciones para facilitar el ingreso, pero también advirtió que seguirán imponiendo consecuencias. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y mil gracias por tus comentarios porque acuérdate que los leemos todos. Hasta una próxima oportunidad. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias!